La clave para una alimentación saludable en los niños está en consumir al menos 10 gramos de frutas y verduras al día. Estos alimentos son fundamentales en la dieta de los más pequeños, ya que son ricos en fibra, vitaminas y minerales que contribuyen a mejorar su salud gastrointestinal, fortalecer su sistema inmunológico y promover un sano desarrollo. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, llevar una dieta que incluya alimentos como carnes procesadas con alto contenido de sodio y bebidas endulzadas pueden aumentar el riesgo de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónico-degenerativas. Por el contrario, el consumo de frutas, verduras, nueces y pescado ayuda a reducir la mortalidad y a mejorar la nutrición de los niños. Para los menores, la Ensanud recomienda consumir al menos 10 gramos diarios de frutas y verduras, lo que equivale a 70 gramos a la semana. Sin embargo, en ocasiones la economía familiar o la disponibilidad de temporada pueden dificultar este consumo. Es por ello que iniciativas como la de comercializadora Don Cacahuato resultan tan importantes. Desde 2023, esta empresa se ha dedicado a procesar, comercializar y distribuir verduras y frutas frescas a bajo costo y con una presentación adecuada. En sus instalaciones se procesan semanalmente unas 33.000 porciones con 80 gramos de verduras y frutas cortadas en tiras gruesas y alargadas.